Este instrumento, el violín, ha dado grandes glorias a Panamá y un gran compositor de nuestras tierras santeñas, del área de Pedasí, Chico Purio Ramírez, nació un 24 de julio, pero de 1902. Nació este gran compositor de la cumbia panameña, Chico Purio Ramírez. Algo interesante es que me cuenta el maestro Rufino Prado, que además de ser un gran compositor, fue también un gran evanista, o lo que antes llamábamos carpintero, porque no solamente hacían muebles, sino que hacían muchas otras cosas. Y me cuenta que incluso le hizo un mueble a la hija, y también hizo una mecedora, que al mover cierto mecanismo, pues abanicaba o echaba fresco, como bien lo dicen ellos. El hijo de él, también le decimos Chico Purio, me cuenta de que un guitarrero que acompañaba mucho a Chico Purio, llamado Pedro Ramírez, le dijo en alguna ocasión que el maestro Chico Purio ejecutaba una cumbia que le hacía llorar. Que lo había visto llorar cuando ejecutaba esa cumbia. Y me cuenta el mismo hijo de Chico Purio Ramírez, que en una ocasión, él le tocó ver al papá ejecutando algunas melodías. Siempre se practicaba, hice las melodías o las cumbias a prima noche. Y en alguna ocasión le llegó a ver que él se espelucaba, o sea, el mismo chico se espelucaba o se erizaba cuando ejecutaba algunas cumbias. Y el papá le dijo, mira, lo que pasa es que, según está el ánimo del autor o del músico, la música que crea va a llevar felicidad, va a llevar tristeza. Y de repente vamos a encontrar que tiene un ímpetu de rabia y de repente, después de ese ímpetu de rabia, vuelve ese ímpetu de alegría, porque debe representar emociones. Bueno, en el aniversario del natalicio de este gran artista, Chico Purio Ramírez, dejo esa reflexión con ustedes, sobre todo a los jóvenes que ejecutan música de este gran autor. Cuando ejecutamos la música, no solamente queremos saber las partituras o estudiar las partituras, sino meditar en cuál es el sentimiento que el artista quería transmitir con esa melodía. De esa forma, no solamente vamos a darle un ambiente de baile a los que nos escuchan, sino también vamos a que sean tocados o hacemos que sean tocados por las melodías que ejecutamos. Tal y como lo hacía ese gran maestro como Chico Purio. La melodía de la cual les hablo, donde se dice que el señor o el maestro Pedro Ramírez decía que Chico Lloraba, se llama Juramento. Y se la vamos a compartir aquí. Ejecutada por el mismo Chico Purio Ramírez, la cumbia Juramento. La melodía de la cual les hablo, donde se llama Juramento. La cultura del tambor. Cultura del tambor. La unjustidad de la cual les hablo. ¡No llames! ¡No llames! ¡No llames! ¡Abajo! ¡Ajá! 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 ¡Cultura del tambor!